La Fundación Somos Community Care presenta Hola, soy la doctora Thelma Pérez, punto focal del programa Control de Tuberculosis del Área 4 de Salud del Ministerio de Salud Pública. En este momento le vamos a hablar con respeto a la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable. Los signos y síntomas de la tuberculosis son tos y catarro por más de 15 días, sudoración nocturna, fiebre por las tardes, pérdida de peso, falta de apetito y deseo de no hacer nada. Si usted tiene estos signos o varios de ellos, tiene que acudir al centro médico de salud más cercano. ¿Cómo diagnosticamos? Por medio del estudio de la baciloscopía, del catarro, que es lo que nos da el examen para saber si tiene tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad evitable. ¿Por qué? Porque cuando una persona es diagnosticada con tuberculosis, todos los familiares de esa persona tienen que acudir al centro de salud para ser evaluado, para evitar el contagio de la tuberculosis. ¿Cómo la prevenimos? De esa manera y hartocer, estornudar o hablar la persona cubriéndose la boca con pañuelos desechables. Por favor, todo el que tenga tos, catarro por más de 15 días y uno de los otros signos que hemos mencionado, como fiebre, sudoración nocturna, debe de ir al centro de salud más cercano. La tuberculosis se cura. La fundación Somos Community Care presentó